Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 Nuevamente amigos, en el mapa de Colombia con este camión colombiano, el International Pro Star Pues no colombiano, pero si es muy visto aquí en Colombia Vamos, trae un motor de 455 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 13 velocidades para transportar 24 toneladas de puro mercado campesino Vamos a ir por una ruta algo oculta que pues ya la habíamos utilizado anteriormente Pero era por este lado, creo que por Pandi y todo eso, pero nunca nos habíamos metido por aquí Vamos a ir desde Iconoso hasta Melgar, vamos a ver esas curvas como están Aparte de eso veo que tiene como ganas de llover, empezó el día lo más de bonito Y vean amigos, empieza a llover Empieza a llover y esto no me gusta para nada Porque eso quiere decir que vamos a tener que conservar el cuidado en la carretera Oiga, pues siento que se está colgando un poquito en las subidas No sé si sea mi impresión, pero pues yo siento que se va colgando un poco en las subidas Y vamos a entrar, esta es un buen cambio para ascender, ¿no? Y además son 24 toneladas, pues bueno, si no, no hay que darle tan duro como decía anteriormente Yo, oiga, pero qué raro, empezamos con un sol impresionante Y como en unos 30 segundos empezó a llover así, pues duro Porque en realidad está lloviendo un poquito duro, ¿no? Está lloviendo un poco duro Y ahora sí, nos fuimos Vean, ahí vamos ya en octava En el interior no tiene... En el interior suena como esos sonidos del American Threat, ¿verdad? Sí, suena así Esos sonidos casi como que no me gustan a mí A mí me gustan mejor que suenen así, de esta manera Uy, acá en el campo ya Ahí estamos Ahí estamos Vean Uy, con mucho cuidado Podemos pasar la curva sin ningún problema Pero vean las otras que se vienen Esta ruta como que el GPS no la tiene exactamente Porque pues vean, o sea, como que no la reconoce Dice calculando ruta como Uy, este man por dónde va Este man por dónde carajos va A ver, esto no está tan complicado Que digamos nada más es como tratar de esquivarlos Uy, uy, uy El remolque sí los agarró demasiado duro Aquí Uy, donde sea el árbol de verdad Yo creo que se lo hemos alcanzado a pegar Porque pasamos algo ligero por ahí Aunque no tan rápido Esperen, vamos a acomodar por acá el 53 Para observar la velocidad Pues siempre me gusta observarla Y pues a ustedes también les gusta eso Que les muestre cuántos kilómetros por hora vamos Ahí estamos Pasamos a 23 kilómetros por hora Eso no estaba acelerando Nada más lo traía así A la velocidad que él diera Uy, 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 uy Ahí pasamos Y la otra pues no está tan cerrada como es Estaba más cerrada la primera La primera curva que agarramos Y aquí nada más es meternos un poco más hacia acá Ya hice fuerza porque Uy, creí que Uy, creí que Espera, listo, ahí estamos Eso pasa, yo ya les he explicado de eso, ¿no? Que eso pasa cuando Cuando de repente se mete el cambio demasiado rápido O sea, hacemos el cambio del clutch demasiado rápido Entonces ahí es cuando la caja de cambios Le va, te va a trackear así de esa manera Nah, póngale cuidado ¿Sí ven? Ahí sonó En cambio, pues ustedes Ahí esperen, ¿aquí qué pasó? Vamos a observar Nada, no ha pasado nada Así que vamos a irnos despacito 400 ¿Qué? Hay un muro invisible, amigos Hay un muro invisible que no me está dejando pasar Así que pues yo con mucho gusto le ayudo con la cámara ¡Ay! Lo puse en el muro Puse el camión en el muro ya Ahí está, pues vámonos, vámonos Cada que ponemos freno de mano Ah, esperen Ya quedamos mal ubicados No jodadas, ¿en serio? Espere, espere, vamos a adelantarlo otro poquito Hay como muchos muros por aquí O algo así Ah, esperen, el freno de mano Cada que ponemos el freno de mano Ya se pone Ve, la cámara cero El freno de mano se instala inmediatamente solo Cuando ya uno lo aterriza Y va a tratar de arrancar ¡Pum! Ahí está el freno de mano puesto Vean, acá tenemos una ambulancia Abandonada Por allá tenemos una casa Que pues estas carreteras ya están Bastante solitarias Y así pues con la lluvia Lo hace poner un poco más tenebroso ¿No? Camino tenebroso en Colombia Sí, porque es que está muy solo O sea, demasiado solo Pero no pasa nada Nosotros vamos en nuestro carril O sea, en realidad aquí ni hay carriles Aquí ni hay carriles Porque vean eso O sea, prácticamente solo cabe un camión Dos carritos pequeños Sí, obviamente caben Pero un camión Que venga otro Del lado contrario No señor Tiene que meterse Como estaba la ambulancia Bien aurillado Y pues vamos a ver el trayecto A ver cuáros kilómetros nos faltan A ver más o menos A dónde vamos Listo Ya estamos Porque pues no podemos observar Con F5 Cuántos kilómetros nos faltan Se queda calculando la ruta y eso Entonces no podemos observar Esa partecita Y pues siempre yo lo hago En todas las aventuras ¿No? Siempre estamos viendo A ver cuánto más o menos Nos hace falta Para así acelerar O meterle un poquito más de espacio Uy, pues aquí sí está un poco complicado Porque eso es como un túnel De puros árboles Vean Ahí debe de ir pegándole a la carpa Todas esas ramas Y así es como se rompen Las carpas de los trailers Con las ramas de los árboles Porque y aparte de que son bien gruesas Aún así se rompen amigos Aún así las rompen las ramas Es que claro La fuerza con la que va Uy, ya metimos el remolque allá Creo que vamos a llegar sin tracción Sin llantas de la parte trasera Ya A la empresa A ver, venga Venga, venga Voy a acomodar esto Ahí estamos Listo Las últimas curvas Nos vamos a enfrentar El día de hoy Y vamos a llegar Hasta Melgar Melgar Que es el destino de nosotros El día de hoy En Colombia Colombia, Colombia Mapa de John Deac 55 kilómetros por hora Lo que no me gustó Lo único que no me gustó Y me faltó Fue como cambiarle Así trajera un poquito más de potencia Fue el motor Es que no sé El sonido del motor Como que no me cuadra Así Ahí me gusta Es que suenen así duros Como un camión de verdad O sea, yo nunca he escuchado un camión Que suene así De esta manera Como está sonando aquí El único pues es el El Tesla Que casi no hace ruido Pero pues ese se entiende Porque pues es un camión moderno Aparte es un camión Eléctrico y eso Pero uno de estos Que suena diésel Y eso Entonces pues No, no, no No debería de sonar Así tan pasito ¿No? Así tan pasito Que rujan Así como rujen Los T-800 Como ruge El K-200 El K-100 Esos camiones que Uff Rujen de una manera perfecta El Friendliner Eh Century El Argosi Eh Todos esos que ya hemos traído Al canal Inclusive hasta los Peterbill También rujen bien bacano Y pues Que el Internacional Este Quedado Pero no, no, no No es eso Es que aquí Está bien ¿Sí ven? Aquí está bien Uy, aquí le pegué ¿En serio le pegué? Pues yo digo que no O sea, le pasé Bastante lejos Al de atrás Le pasé bastante lejos Pero el que está Adelante Sigue Ah Un rato ahí Aún así traqueó El que está Adelante Si le alcancé A pegar un poquito Pero un poquito Nada más Es que se hacen En toda la curva Bien mal estacionados Vean Aquí deberían de estacionarse Ahí en esa parte De la derecha Para no tener Líos con nadie Yo diría Que sería lo mejor Internacional ProStar Speed 62 kilómetros Por hora Y empieza a bajar Si se le siente Que no tiene Hoy sentí Este vehículo Este camión Un poquito así Como Como desforzado O sea No le sentí Tanta potencia En la subida Siempre me tocaba Bajarlo a una velocidad Bastante mínima Y a ver Aquí va a tocar Meterle primera Por obligación Ahí estamos Le metimos primera Porque pues ya Era lo más obvio Esa parte Estaba algo Complicada Entonces pues Ya como que me tocaba Hacerlo Vean Acá vamos a tener Que bajarlo A cuarta Acá vamos a tener Que bajarlo A cuarta No 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 creo No creo No si Va a tocar A quinta Pero no se Bajó a cuarta O sea Potencia Tiene Pero velocidad Casi no Ahí si lo siento Un poco Flow En cambio Hay camiones Que pues En el momento De subir Tienen buena Potencia Y suben Rápido Con Con 455 caballos De fuerza Con 500 He tenido Camiones Que pues suben Bastante rápido Por partes así Y pues ya vamos A encender Las luces altas Esto Así como que No me cuadra El día Vean Está un poco Nublado Y eso Entonces pues Ya es un poquito Más inseguro Y aparte de eso Pues la lluvia Como que se come Las luces Porque No se ve Casi En el asfalto Y aquí Es hacia la derecha Tengo entendido Que es hacia la derecha Así que pues Vamos a observar Del lado de allá No viene nadie Del lado de acá Tampoco viene nadie No, no viene nadie Así que Nos fuimos Nos fuimos Directicos Hasta la empresa Coordinadora Y ahí Ya llegaríamos De hacer El gran viaje Vean Allá hay una Unas licuadoras Encendidas Ah, creo que Detuvieron ese bus Seguro ahí Vivo algún delincuente O algo así Según lo detuvieron A ver Vamos a ponerle Cuidado al semáforo Porque aquí me cambio Y yo sigo ahí Distraído Ahora sí Ya podemos arrancar Ya podemos arrancar Ya me dio luz verde Uy, creí que este copetran Me venía a girar Para acá Yo, uy, no ¿Cómo así? ¿Cómo así que me viene a girar Para acá? Bueno, pues Hoy estuvimos En una Carretera Bastante Tenebrosa Porque estuvo Bastante solo O sea Hasta el momento Y ahora es que Volvemos a Mirar tráfico Vean el muñeco Ese como hace allá Hasta que Llegamos a Melgar Y miramos Tráfico Bueno, ¿y aquí qué? Ah, seguramente El mercado Viene para ellos Bueno, ¿qué? Me siento famoso Vean Me siento famoso Ah, seguro Es ese camión Que llegó Un camión nuevo Y entonces Entonces pues Están ahí Nada más Tomándole foto Y todo eso Y pues Bueno, amigos Hemos sacado Un excelente 8 millones Bueno, casi 9 millones De pesos Han sido Por el pago Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado Este nuevo video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós